Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y yo me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Emponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu vez ¡Ey! Como siempre De la mano de que mueve montañas es imposible rabia Así que... ¡Qué persona es! Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí por llevar mi pecado Cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado Cuando pienso en tu mano hasta que hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Séñame a amarte y a vivir Informa tu justicia y tu verdad Con mi vida Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu vez Chao 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 Chao